Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y poder albergar un evento de tan gran magnitud. Hoy queremos decirte, eres familia y podrás sentirte querido y amado. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y poder albergar un evento de tan gran magnitud. Hoy queremos decirte, eres familia y podrás sentirte querido y amado. Venezuela, tierra de amor. Venezuela, tierra de paisajes naturales. Venezuela, donde nació Simón Bolívar. Con orgullo te dedicamos este campeonato. Hermanos, hoy le decimos con orgullo, ¡Enamórate de Venezuela! Campeonato Panamericano de levantamiento de pesas, categoría sub-15 y sub-17, Copa Simón Bolívar. Te presentamos los países participantes que se darán cita en este BACNO evento. ¡Ellos son Perú! ¡México! ¡Argentina! ¡Chile! ¡Colombia! ¡Cuba! ¡Paraguay! ¡Panamá! ¡Y Venezuela! ¡Bienvenidos hermanos! Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y poder albergar un evento de tan gran magnitud. Hoy queremos decirte, eres familia y podrás sentirte querido y amado. Venezuela, tierra de amor. Venezuela, tierra de paisajes naturales. Venezuela, donde nació Simón Bolívar. Con orgullo te dedicamos este campeonato. Hermanos, hoy le decimos con orgullo, ¡Enamórate de Venezuela! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En la categoría sub-17, división 49 kilogramos, con el número 1, tenemos a Franco Osquiara, de Argentina. Con el número 2, a Naudibel Rodríguez, de Venezuela. Con el número 3, Ileona Cutu, a quien compitió el día de ayer. En la división 55 kilogramos, categoría sub-17, Andrea Utzil, de México. Con el número 2, Ángela Hernández, de Venezuela. Y con el número 3, tenemos a Silva Mayumi, de Perú. Señores y señoras, estas son las atletas que estarán compitiendo el día de hoy en la división 49 y 55 kilogramos en el marco de este campeonato panamericano, categoría sub-15 y sub-17, Venezuela 20-23. Las despedimos con un fuerte aplauso a nuestras atletas. Estamos de vuelta con todos ustedes al gimnasio José Joaquín, papá Carrillo, el complejo deportivo del Parque Miranda, Dayana Chirinos y este servidor Henderson Torres, con el inicio de la división 49 y 55 kilogramos, sub-15 y sub-17, femenino, Dayana. Claro que sí, en la división de 55 kilogramos para estas chicas. Un total de 12 atletas estarán compitiendo en esta división de los 49 y los 55 kilogramos. Estaremos arrancando esta competencia y veremos cómo le va a Venezuela en esta división de los 49 y los 55 kilogramos, tanto en la sub-15 como en la sub-17. Vean y disfruten de lo que es los actos protocolares previo a lo que será el inicio de la competencia. Por acá nos acompaña Henry, claro, parte del comité organizador del evento del Panamericano de levantamiento de pesas. Henry, bienvenidas a la transmisión. ¿Qué te ha parecido este inicio de campeonato? ¿Cuáles han superado las expectativas hasta el momento? ¿Qué es lo que esperan para lo que resta del Panamericano? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Henderson Dayana, para los amigos de PazTV. De verdad que estamos muy emocionados acá en el José Joaquín Papacarrillo. Tenemos un campeonato que hasta ahora ha estado a la altura de un evento internacional, como lo dijo el ministro y lo dijo el presidente de la Federación Panamericana. Creo que estamos demostrando que somos una de las federaciones más organizadas que tiene el país, gracias a los resultados que hemos obtenido. ¿Qué esperamos? Que la gente siga disfrutando de todas las competencias. Y bueno, ya rompimos el primer récord y fue un venezolano. Sí, bastante cómodo estuvo el venezolano ahí rompiendo el récord. Sub-15. Hablando de, fuera de la competición, el organizativo, ¿cómo ha estado la organización de este evento, la gente del protocolo? ¿Qué evaluación le das hasta el momento, Henry? Bueno, realmente el trabajo en equipo que se está haciendo con el comité organizador, con todos los coordinadores y todo el personal que está elaborando aquí, me quito el sombrero, todos están haciendo un trabajo extraordinario, todos saben qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, nada, nosotros lo que queremos es demostrar que somos una buena organización y que estamos peleando para que el Proolímpico sea, incluso sea aquí en Miranda. Vamos a ver si no lo ganamos. ¿Y tú, de cuánto le das? Hasta ahora le doy un 10-10 también. Bueno, Henry, dale un mensaje a la afición de las pesas para que se acerque y disfrute de este Panamericano, que apenas comienza, ¿verdad? Apenas el día 2. El día 2, de 5-2. Bueno, nada, invitamos a todas las personas acá que estén cerca del Joaquín José Papacarrillo a que vengan y disfruten en vivo, para que así vean un campeonato de levantamiento de pesas que de verdad estos muchachos van a ser la generación de relevo de todos sus países. Creo que aquí hay muchos de París y muchos más allá. Así que bueno, la invitación es que asistan y bueno, el que no pueda venir, que siga en sintonía y bienvenidos sean todos. Gracias, Henry, por su participación aquí en nuestra mesa de transmisión. Nosotros en unos 5 minutos estaremos de vuelta con todos ustedes para el inicio de la división de los 49 y 55 kilogramos femenino. Gracias, Henry. 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 Más que nunca nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y poder albergar un evento de tan gran magnitud. Hoy queremos decirte, eres familia y podrás sentirte querido y amado. Venezuela, tierra de amor. Venezuela, tierra de paisajes naturales. Venezuela, donde nació Simón Bolívar. Con orgullo te dedicamos este campeonato. Hermanos, hoy le decimos con orgullo, enamórate de Venezuela. Campeonato Panamericano de levantamiento de pesas, categoría sub-15 y sub-17, Copa Simón Bolívar. Te presentamos los países participantes que se darán cita en este magnoevento. Ellos son Perú, México, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Paraguay, Panamá y Venezuela. ¡Bienvenidos, hermanos! Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y poder albergar un evento de tan gran magnitud. Hoy... Esta noche tengo ganas de bailar, esta noche tengo ganas de bailar, esta noche tengo ganas de bailar, esta noche tengo ganas de bailar. Quiero que ustedes me gusten, me gusta su auditud. Gracias. Solo restan 40 segundos y daremos inicio a la competencia. En el marco de este campeonato, Panamericano, categoría sub-15, sub-17, Copa Simón Bolívar, Venezuela 20-23. Ya el controlador técnico ha venido a darme la orden para iniciar la competencia. Bueno, ya estamos aquí a punto de arrancar, Dayana, con la división de los 49 y 55 kilogramos. Gracias a todos por la sintonía, por estar pendiente y disfrutando. Y más de uno pendiente de su representado aquí, ¿no? Muchos familiares pendientes de la actuación de sus muchachos durante este campeonato Panamericano. Y bueno, ya está por comenzar la tanda con la atleta peruana Liskec Michi. Sí, con 45 kilogramos para su primer intento en el estilo arranque. Con 45 kilogramos, el grito de Aldrin fue pelunante. Efectivo el movimiento de la chica peruana, con 45 kilos en su primer intento, en el estilo arranque. Vamos al cambio automático que es 46 kilogramos, esperando que suban de peso las otras chicas. Estamos en las expectativas de la peruana. Ahí está concentrada. 48 kilogramos subió la chica peruana para su segundo intento en el estilo arranque. 12 atletas, ¿no? 12, sí. Entre ellas sub-15 y sub-17 y de 49 y 55 kilogramos. Sí. Y como te decía, la generación femenina del levantamiento de pesas. Estábamos allí muy concentrada a la atleta peruana Liskec Michi. Liskec Michi de Perú. Ha pedido más, 50 kilogramos. Sí, ahorita se vio cómoda en el movimiento, en el primer intento. 50 kilos en el segundo intento para Perú, en el estilo arranque. Dos minutos. Un minuto treinta aproximadamente. Ahí el entrenador la hidrata. Recordemos que esta atleta está en la sub-15. En el campeonato panamericano sub-15, sub-17, Copa Simón Bolívar, 2023. Allí está Michi, colocándose magnesio para hacer el movimiento seguro. Nuevamente Michi, Liskec Michi, en la plataforma del Parque Miranda para su segundo intento con 50 kilogramos en el estilo arranque. Efectivo el movimiento, sí. Cómoda, tranquila y segura de que puede con más. 51 kilogramos. El cambio automático. 51 kilogramos en la barra de la atleta Michi de Perú, en el programa del Parque Miranda. Veamos allí la pizarra. Hasta el momento, dos participantes. La primera participante, que es Michi. Michi de Perú, sí. Estamos a la expectativa. 12 atletas dentro de ellas. Aproximadamente. 6 venezolanas. 6, la mitad. 52 kilogramos para Michi. A su tercer y último intento en el estilo arranque. Ahí la tenemos en pantalla. Concentrada. Categoría sub-15 de Michi. 53 solicitó Michi. Para su tercer y último intento en el estilo arranque. Ahí está escuchando a su entrenador. Dándole palabras clave. Para ejecutar su tercer y último intento perfectamente. A la plataforma. Con 53 kilogramos el escape Michi. Un poco de magnesio en sus manos. 6 atletas en la sub-15 y 6 atletas en la U-17. Sub-17, sí. Efectivo. Esperando la decisión de los jueces. Efectivo el movimiento de Michi. Efectivo para Michi. Sí, aflojó un poquito los brazos pero lo contuvo. Lo mantuvo y fue efectivo el movimiento. 53 kilogramos para ella. Ahora la barra va a 55 kilogramos para Silva. De Perú. Cambio. Subió a 56 kilogramos. Pero esta vez es para Argentina. Sí, la argentina Kiara Franco. 57 kilogramos. 57, un kilo más para la misma atleta de Argentina. Ahí va Kiara. Hacelo bien Kiara, eh. No te confies, vamos. Kiara Franco. Para su primer intento en el estilo arranque. O en 57. Cómodamente. Súper cómoda. Cómoda y rápido el movimiento. Bueno el levantamiento. 58 kilogramos para Venezuela. Petancur. Aquí la favorita es la colombiana y la mexicana, ¿no? Sí. La venezolana Ivani Silva. Ajá, está entre las tres. México, Colombia y Venezuela. Venezuela aquí estaría peleando la medalla de oro. Sí. Kilo a kilo. Kilo a kilo. Como lo dice nuestra compañera Dayana Chirinos. Aaron Sira también por ahí. Presenta. Parque Miranda, Aaron. El comité olímpico venezolano ZKC. Patrocinante oficial del Panamericano de levantamiento de pesas. Sub-15 y sub-17 en igual rival. La marca que vista los campeones. Furia. La bebida energética. Furia también patrocinante oficial. Ya en la plataforma Mayumi Silva. Con 58 kilogramos para su primer intento. Ella es de Perú. Sub-17. Sub-17. 59 kilogramos. Ahí está en pantalla la venezolana. Sala Betancur. Esperando su turno. Con 60 kilogramos. Sub-15. Ahí está calmando los nervios. Y sube a la plataforma. Sara Betancur. Sara Betancur. De Venezuela. Sub-15 Sara. Cómoda y rápido. Bueno, el levantamiento para Sara de Venezuela. Efectivo para Sara Betancur. Recordemos que esta atleta está en la sub-15. Sí, sub-15. Vean allí la pizarra. Esta apenas está arrancando. Hasta apenas está comenzando. Sinaí Arcia. Sinaí Arcia de Venezuela. Con 60 kilos. Primer intento en el estilo arranque. En la división sub-15. Con 60 kilogramos Arcia. En la categoría sub-15. Cómoda también. Se apresuró un poquito en levantarse. Pero lo controló. Lo mantuvo. Y bueno el levantamiento para ella. Vamos para Colombia. 60 kilos. Sub-15. Sharon Díaz. Solicitó más peso. Ahora vamos para México. Con 60 kilos también. Etsy Arribas. De México. Solicitó más peso. Sina más peso. Vamos para Venezuela. Con la atleta sub-17. Rodríguez. Con 60 kilos para su primer intento. En el estilo arranque. Sub-17. En la nivel Rodríguez. Una de las... Favoritas. Favoritas. De Venezuela. Y de la... Candidata de Venezuela. Solicitó más peso. Más peso en la nivel. Esta chica tan fuerte. Muy fuerte estas chicas. Ahí viene la Argentina. Argentina. Con 60 kilos. Segundo intento. Chiara Francos. Con 60... Kilogramos. Kilogramos. En el primer levantamiento fue de 57. Ahora va por 60 kilogramos. La Argentina. Chiara Francos. Más cómodo. Cómoda, tranquila y segura. Bueno el movimiento. Muy segura sobre todo ballena. Sí, tranquila, calmada. Controla bien los nervios. Ahora vamos con la sub-17 Silva. Del Perú. Se mantiene la barra con 60 kilogramos. Bueno, se aproxima a la mexicana. Sí, está prevenida. Se mantiene el peso. Se mantiene el peso, pero subió la Argentina. Exia Rivas. Exia Rivas de México, sí. Exia Rivas de México. De México. 61 kilogramos para su primer intento. Este es la categoría sub-17. Sub-17, sí. 61 kilogramos para la mexicana. 61 kilogramos para la mexicana. Aquí tenemos al público apoyándola. Su barra de México. Y sus compatriotas están por acá. Sí. Detrás de nosotros, justamente. Efectivo el movimiento. Cómoda. Se fue un poquito hacia adelante, pero controló. Controló y fue bueno el movimiento. Seguimos con 61 kilogramos en la barra. Ah, no. Subió a 62. Subió a 62, sí. Efectivamente. 62 kilogramos para la barra. Ahí viene la peruana Mayumi Silva. En su segundo intento, pero en esta ocasión con 62 kilogramos. Recordemos que Silva es... La peruana. De Perú, sub-17. No pudo con el segundo intento. Sigue siendo 59. Hasta el momento el mejor levantamiento para esta atleta peruana. Con el primer intento le queda un movimiento. Tiene dos minutos para recuperarse y realizar su tercer y último intento. A la plataforma. Veráfrancos. Hay cambio. Se mantiene en 62 kilogramos. El llamado le correo en la barra Mayumi Silva, representante de Perú. Sí, se mantiene la barra con 62 kilogramos. Para su tercer y último intento. El récord en esta división es de 67 kilogramos. En el arranque de Kaya Bryan. De Estados Unidos. A la plataforma. Silva. Con 62 kilos para su tercer y último intento. Sub-17. Bueno el movimiento del atleta Silva. Termina con 62 kilogramos en el estilo arranque. Sí, termina con 62 kilogramos, Dayana. Sí, estuvo más tranquila en este movimiento. Ok, allí la pizarra nuevamente. Viene una de las favoritas. Sub-15. Iván y Silva. Y aquí la familia preparándose para darle ánimo desde la tribuna. Iván y Silva. Silva. Venezuela. Iván y Silva. Categoría Sub-15. Con 63 kilogramos. Su primer intento en el estilo arranque. Con 63 kilogramos. Ya está lista la venezolana en la plataforma. Y... Cómoda. Muy cómoda. Hice un buen movimiento. Y una expresión corporal muy serena. Sí, muy tranquila. Sí, sabía que lo podía hacer. Es más, veo que no le pesó ese primer movimiento. Charon Díaz viene con su primer intento. También con 63 kilos. Están modificando allí. Están verificando. Sí, efectivo. 63 kilogramos para la colombiana. Su primer intento en el estilo arranque. Debutando allí la medalla con la venezolana. Y lo consiguió cómoda. Sí, cómoda. Rápido el movimiento. Bueno el levantamiento. Bueno el levantamiento para la empresa de Salud Díaz. Pasa como tal la competencia. Les digo para ampliar la emisión. 55 kilogramos. Categoría Sub-15. 63 kilogramos. 63 kilogramos. Se mantiene la barra para el primer intento de Naudi. Naudisbel Rodríguez. Naudisbel Rodríguez de Venezuela. Ella es de la categoría Sub-17, Naudisbel. Sub-17, sí. Es de Yalacuy, Naudisbel. Ahí está con su profesor José Ocando. Dándoles instrucciones para hacer efectiva su salida. Solicitó más peso. Viene Sara Betancur. Sara Betancur. El segundo intento en el estilo arranque con 63 kilogramos. También solicitó más peso. Sinaí Arcia. También con 63 kilos para su segundo intento. Al parecer va a pedir más kilos. Están a la expectativa de subirle peso a la barra. Kiara Franco para su tercer intento. Tercer y último intento, sí, claro que sí. Para la Argentina. A ver. Al parecer si va a salir a la plataforma Kiara. Para la Argentina. Va a esperar, va a esperar. Va a esperar, está mal la expectativa. Tiene menos de un minuto. Para subir a la tarima. Y ejecutar su tercer y último intento. Están verificando. Ella es su 15, Kiara. Sí, su 15. Allí va, 63 kilos para su tercer y último intento en el estilo arranque. Kiara Franco. Allí está Kiara Franco para su tercer intento. Cómoda. Cómoda. Cómoda y tiene una técnica limpia. ¿Qué pasaría? Ah, el tiempo. Creo que se le fue el tiempo. Bueno, bueno el levantamiento. Creo que levantó justo a tiempo. No veo el tiempo, pero cuando sonó la chicharra fue que se le acabó el tiempo antes de levantarla del piso. Vean ahí ya, Kiara U17. Kiara U17. Kiara Franco. Ahora sí viene. Naudisbel Rodríguez. Ajá, Naudisbel Rodríguez. Con 63 kilogramos. 63 kilogramos para su primer intento. En su primer intento, Naudisbel U17, sub-17 también. Una de las favoritas de Venezuela. De Yaracuy. Concentrada. Naudisbel Rodríguez. Con 64 kilogramos. 64 kilos. Naudisbel Rodríguez. Su primer intento. Cómoda. Se vio muy bien, Naudisbel. Sí. Se vio bueno el movimiento. Se mantiene los 64 kilogramos para el segundo intento. El atleta Sara Betancur. Sara Betancur. Con 64 kilogramos para su segundo intento en el estilo arranque. Allí va. Concentrada para ejecutar su movimiento. Buen levantamiento. 64 para Sara Arranque Vamos para la venezolana Igual con 64 kilogramos Su segundo intento Arcia Ya está arriba A la expectativa de su movimiento Nulo Le quedó un poco delante de la cabeza A Arcia de Venezuela Tiene dos minutos Para realizar su tercer y último intento Exia Rivas Es llamada a la plataforma Con su segundo intento 64 kilogramos Vean allí como marcha Hasta el momento de la competencia Está prevenida Arcia Exia Rivas La mexicana con 64 Con 64 kilogramos En su segundo intento Y Lo logra Lo consiguió Efectiva el movimiento para Exia Levantamiento para México Se fue un poco hacia adelante Pero lo logró Lo mantuvo Por acá nos acompaña Henry Velásquez A la mesa de transmisión Nos acompaña Henry Buenas tardes Henry Saludos Hermano ¿Cómo está la cosa? Bueno aquí Viendo El escenario de competencia Todo eso Quedó Sumamente hermoso ¿Cuánto le da? Y con la compañía De Daniela Chirino Nuestra Campeora Centroamericana Y del Caribe ¿No? Mediante de oro Estilo en Bion Y el gran amigo Henderson Lo acabamos de cambiar Para las pesas Este baloncesto Pero bueno Aquí está Luchando con nosotros En el levantamiento de pesas Dios mío Que celos En esta categoría En esta división Henry Para ti ¿Cuáles son las atletas Que tienen mayor proyección Para Venezuela? En esta división Pero si observamos Tenemos un atleta Del distrito capital Ibanez Una niña Nacida en el año 2008 Que creo que Va a dar mucho Mucho De que hablar En el futuro Y aquí puede quedar Campeona En el estilo arranque Tiene un arranque De 71 kilogramos Que lo realizó En el campeonato nacional Sub-17 En el estado de Trujillo Hermeson Gracias Henry Velázquez Que nos está acompañando Aquí en estos momentos En la mesa de transmisión Ya en la plataforma Sinaí Arcia Con 65 kilogramos Nulo el movimiento Para Sinaí Nulo el levantamiento Para la venezolana Se queda con 60 Sí Así que se queda Con su mejor arranque Con 60 kilogramos 66 kilogramos Para Colombia Su segundo intento En el estilo arranque Sharon Díaz Sharon Díaz Sharon Díaz A la plataforma Con 66 kilogramos Su segundo intento En el estilo arranque Concentrada allí Anteleta sub-15 ¿No? Sharon Díaz Efectivo el movimiento Rápido 66 kilogramos Efectivo para Sharon Díaz El levantamiento para Sharon Díaz El levantamiento para Sharon Díaz Con 66 para su tercer y último intento En el estilo arranque Solicitó más peso Vamos a la sub-17 Con México Andrea Andrea Real-Vision en México 67 kilogramos Para su primer intento En el estilo arranque Pero creo que solicitamos peso Sí, efectivo Vamos para Venezuela con 67 kilogramos Su primer intento Sub-17 Ángela Hernández Ángela Hernández Con 67 kilogramos Para su primer intento Ajustando el magnesio En sus manos Ajustando el cinturón ¿Lo consiguió cómodo? Sí Muy cómodo El movimiento De Hernández Se mantiene la barra Con 67 kilogramos Para Silva Su segundo intento Una de las favoritas Ahí la ven Ivani Silva De Venezuela Ivani Silva Va por su segundo intento Ivani En el estilo arranque Con 67 kilogramos Ahí está su familia Y apoyándola Ahí está la venezolana Mucho más fácil Mucho más fácil Que el primer intento 77 kilogramos Su segundo intento Va comandando la competencia Atleta sub-15 Es el turno Es el turno para Naudibel Naudibel Rodríguez Sub-17 Sí, de Venezuela Con 67 kilogramos Para su segundo intento Pero Centra su compatriota Sara Betancur Para su tercer intento Con 67 kilogramos Tercer y último intento Para Venezuela Con 67 kilogramos Sara Betancur Campeonato panamericano De levantamiento De pesa Copa Simón Bolívar Simón Bolívar 2023 Ahí está en la plataforma La venezolana Sara Betancur No pudo con su tercer intento Nulo el movimiento Para Sara Betancur Se queda con 64 Diana Sí No pudo con 67 kilogramos Pero se mantiene la barra Con 67 Para México Rivas Tercer y último intento Para la mexicana Dale masaje Dale masaje Allá Exi Arribas Va por su tercer intento Y 67 kilogramos La opa Ahí su Sí Su barra Su barra mexicana Por cierto A nuestro compañero Henry ¿Verdad que le encanta La comida mexicana? Nulo el movimiento Para la chica mexicana Es parte de su menú diario Saludos a toda la audiencia presente En esta transmisión Ederson claro Me encanta la comida picante ¿A quién no le gusta la comida picante? ¿Te gusta la comida picante Dayana? A mi no ¿Te gusta? No A ver A ver Un poco picosa Ah Mucho Bueno ahora viene la atleta Naudibel Rodríguez Con 68 kilogramos Su segundo intento Con 68 Dayana Sí Ya con este movimiento Ya entra ya podio Y con mucha posibilidad de ganar Y con mucha posibilidad de ganar la medalla de oro Sub 17 En la categoría sub 17 Sí En la división de los 49 kilogramos 49 kilogramos Naudibel Rodríguez Naudibel Rodríguez de Venezuela Naudibel Rodríguez de Venezuela 68 kilogramos Segundo intento En el estilo arranque Claro, con este movimiento va a presionar mucho a las demás contrincantes porque están obligadas a subir un kilo más Dayana Kilo a kilo Bueno el levantamiento Y se puso la cosa difícil Dayana Ahora todas Si tienen la de oro Tienen que subir Tienen que subir 69 kilogramos Nada más fácil Comandando la competencia De la atleta Naudibel Oriunda de Yaracuy A Yaracuyana Ya lo decíamos Ha tenido un progreso increíble ¿No? En los últimos tiempos Bastante Ha mejorado bastante Esta atleta era De la división de los 44 kilogramos Participó en los Juegos Suramericanos de la Juventud Lamentablemente No pudo hacer el peso corporal Era una medida de oro segura para Venezuela Pero cosas del destino Y se le Pegaron 100 gramos Un zarcillo Por un zarcillo Por un zarcillo, así es Sharon Díaz La colombiana Para su tercer y último intento Con 68 kilogramos Sharon Díaz Aquí por lo menos Sus 15 Queriendo No queriendo arriesgar La medalla de plata ¿No? Colombia Sí Arriesgándolo todo Nulo en el levantamiento Para la colombiana ¿Qué opina profesor Henry? Me imagino que la atleta colombiana Debe tener un envión Muy bueno porque fue al mismo peso Que realizó la La venezolana Y entonces No entiendo porque Va saliendo prácticamente perdiendo O si no Cayeron de repente Una jugada Una estrategia Que hicieron los venezolanos Los técnicos Y se le acabaron Los cambios Rayana Lo más seguro Hay que ver Que pasó adentro Pero sigue comandando La atleta de la solana Sigue comandando La competencia Claro que sí Le queda un intento A la sub 15 todavía Ivani Silva Sí pero Ivani está convirtiendo Solamente en la división En la sub 15 Pero en la categoría Sub 15 Viene México Su primer intento Sub 17 Con 70 kilogramos Ya tenemos Medalla de oro En la categoría Sub 15 La división De los 49 kilogramos Y creo Dayana También la de oro Ya En la Sub 17 En la sub 149 En la sub 17 Dos medallas De oro Para Venezuela A través de Ivani Y Nahuidbel Nos queda también La medalla Vamos a buscar La medalla de oro En los 55 kilogramos Así es Donde México Es potencia En esta división Vamos a ver Creo que no ha salido Dayana ¿Cierto? No Henderson ¿Se le salió La mexicana? Ha salido ¿Ha realizado Su primer intento? No 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 Wow Esa la de el cerro Vamos con Ivani Silva Su tercer y último intento 70 kilogramos De hecho Henry La mexicana En el inicio Tiene 71 kilogramos La mexicana 71 kilogramos Y no ha salido aún 71 en la división De los 55 kilogramos Podemos observar Henderson Mira esta chica Niña 2008 Dándose duro Con la sub-17 Apenas con 15 años de edad Ajá Esperamos la división De los jueces Y réctor Panamericano Rector Panamericano De Venezuela De Venezuela Ay Dios mío Que emoción Excelente Excelente De 3-3 Excelente Movimiento Para Iván Andrea Se pide 71 Ahí va La atleta De México Con 71 kilogramos Para su primer intento En el estilo Arranque Sub-17 Esa es la que Estaba comentando No profesor Henry Si La mexicana Esta atleta Tuvo 10 días Antes previo Al este Campeonato En una preparación Acá en Venezuela Atleta muy fuerte De México Luego el movimiento Henry Luego el movimiento Nos puede Dar la Como ha sido Ese campamento Que están realizando En el IND Ahorita Conversamos eso Claro Claro Henderson Ahorita te doy Toda la información Necesaria Para que toda la audiencia Se entere Del gran campamento Realizado en Venezuela ¿Cuál fue el balance De ese campamento Henry? ¿Cuál fue el balance De ese campamento Realizado aquí en Venezuela? Bueno Henderson Estuvieron alrededor De 66 atletas Preparándose Desde el 5 de agosto Hasta el 15 Estuvo Costa Rica Panamá Puerto Rico Venía en el camino Pero problemas de visa No pudieron llegar Colombia Chile México Bueno Venezuela Por supuesto No recuerdo ahorita Otro país Pero excelente Participación masiva Del continente Prácticamente Dando el todo Por el todo Esos atletas Y aquí Imagínense Vamos con Audiveri Rodríguez De Venezuela Sí 71 kilogramos Para su tercer Y último intento Ya tiene la medalla de oro En el estilo del arranque Creo Dayana Sí Confíbanme eso Sí, sí Hasta el momento Llega la medalla de oro Pero lo va a reafirmar 71 kilogramos 71 kilogramos Se le había consumido el tiempo Y además No pudo No lo pudo levantar No lo pudo ejecutar allí No terminó la extensión Para que le llegara justo detrás de la cabeza Se queda con 68 kilogramos Y la previa de oro 68 Henderson La venezolana Tiene que subir a 72 Porque la mexicana hizo 71 71 71 72 kilogramos Ángela Hernández De Venezuela Segundo intento En el estilo arranque Sub 17 Segundo intento Para Ángela Hernández Atleta venezolana Con 72 kilogramos Categoría Sub 17 De los 55 kilogramos Bueno el levantamiento Lo logró Y emocionada la atleta Tremendo grito Ahora presiona Ya obtiene La medalla de plata Segura La medalla de plata Y se la pone difícil A la mexicana A Henderson Ahí está La mexicana que es No se quiere quedar por fuera No Quiere entrar en el podio 73 kilogramos Con su segundo intento Sub 17 Sub 17 Subarra apoyándola Para hacer su segundo intento En el estilo arranque 73 kilogramos Andrea Uyxil Bueno el levantamiento Muy fácil Ahora se ve obligada La venezolana Subir la barra 75 kilogramos Kilo a kilo Kilo a kilo Kilo a kilo Como dice Dayana Chirinos Mira allí la pizarra Como va marchando hasta ahora 72 73 74 Son 74 kilogramos 74 Su tercer y último intento Ángela Hernández Sub 17 Esta chica Obligando a la mexicana De ella a concretar Pasarla Para poder Pelearla de oro Este movimiento Va a ser clave Que nervios Ángela Hernández 74 kilogramos Su tercer y último intento Nulo el movimiento Y se conforma con la medalla de plata Si podía levantar Si lo podía hacer Quizá de repente La emoción que tuvo En el segundo movimiento El grito Creo que está Superando su mejor marca Personal Por eso quizá No estaba preparada Psicológicamente Si le atacó un poquito Los nervios Pero tremendo Esfuerzo De la venezolana Se queda con la plata Se queda con la plata Y dos de oro En la 49 kilogramos En la 49 kilogramos En la sub-15 Sub-17 Y ahorita En la sub-17 Con la atleta De Venezuela División de los 55 kilogramos Ahí está Si la atleta Si la atleta es Sub-15 De los 55 Sub-15 Es sub-15 Solamente Sub-17 Porque si es así Creo que obtiene La medalla de oro En la categoría Sub-15 Y la medalla de plata En la sub-17 Entonces serían Tres medallas de oro Tres de oro Tres de oro Y una de plata En cambio 76 kilogramos 76 kilogramos Pie 76 Andréa Sub-15 Pasar intento Con 76 kilogramos Ya tiene la medalla de oro Retiro al rango De la división 55 kilogramos Sub-17 ¡Aquí está! Su barra Animándola A que haga su tercer Y último intento En el estilo Arranque Sub-17 Buscando la concentración Necesaria De la mexicana Andréa Uixil Sí, claro que sí Bueno el levantamiento ¿Lo consiguió? Sí Bueno Ahí está Efectivo el movimiento Para México Así que ya está listo Sí, terminamos El estilo Arranque En esta división De la 49-55 En la categoría Sub-15 Y Sub-17 Ahí repasamos Cómo está Cómo fue el medallero En los 55 kilogramos En la categoría U-17 Oro para México Plata para Venezuela Bronce para El conjunto Para Perú No Para Colombia Fue el bronce El bronce, sí En los 49 kilogramos Naudibel Se llevó la medalla De oro La plata Para la Argentina Quiara Francos Y El El bronce Para Sharon Díaz Mientras que En la U-15 En la división De los 55 kilogramos Oro para Colombia Plata para Venezuela Y bronce para México Nosotros vamos a una pausa Y ya venimos Con el estilo En dión En pocos minutos Serios Y quita mis ojos Y quiero abrigarme En aguas profundas Teñidas de dolor Yo no puedo dejar de soñarte Y no ser trasnoce Tener junto a mí Que a mis sueños De amor Y se siente Un cálido amante Despertado entre nubes Despertado entre nubes Que cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron Sin pensar en olvido En los momentos felices Que ha vivido contigo De ser desplazan Y no ser trasnoce Intentando entre nubes De ser trasnoce En la división Y me buscaba Y no ser trasnoce Te desplazadas Alcantando entre nubes Y no ser trasnoce Y no ser trasnoce Lo que siento contigo nunca lo había sentido Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido ¿Qué hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato a un cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos en el brazo Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes y arrancarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle y no debes preocuparte Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de ser venezolanos Y poder albergar un evento de tan gran magnitud Hoy queremos decirte Eres familia y podrás sentirte querido y amado Venezuela, tierra de amor Venezuela, tierra de paisajes naturales Venezuela, donde nació Simón Bolívar Con orgullo te dedicamos este campeonato Hermanos, hoy le decimos con orgullo ¡Enamórate de Venezuela! Campeonato Panamericano de levantamiento de pesas Categoría Sub-15 y Sub-17 Copa Simón Bolívar Te presentamos los países participantes que se darán cita en este magno evento Ellos son Perú, México, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Paraguay, Panamá y Venezuela ¡Bienvenidos hermanos! Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de ser venezolanos Y poder albergar un evento de tan gran magnitud Hoy queremos decirte Eres familia Y podrás sentirte querido y amado Venezuela, tierra de amor Venezuela, tierra de paisajes naturales Venezuela, donde nació Simón Bolívar Con orgullo te dedicamos este campeonato Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla De las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede cañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Le creo no ser que entra Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Una historia de amor Un poquito de tu amor Un poquito, lo demás me lo darás Un poquito, un poquito quiero yo Un poquito, ay te pondré bien loquito Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Solo restan 30 segundos Señores jueces árbitros, miembros jurados, inspector técnico y atletas Delegados y entrenadores Deben estar ocupando sus respectivos puestos 23 segundos, auxiliares, plataforma Debe estar la barra con 55 kilogramos en el centro de la tarima Bien, ha concluido el tiempo destinado al calentamiento Y se encuentran los 55 kilogramos en la barra Para el primer intento El atleta Lisquet Michi Representante de la República del Perú Esperamos la señal del controlador técnico Que me autorice Dar inicio a la competencia Una vez me dé la luz verde Iniciamos la competencia Autorizado por el controlador técnico 55 kilogramos en la barra Primer intento de Lisquet Michi Representante de Perú Que participa en la división de los 49 kilogramos sub 15 Estamos de vuelta con todos ustedes Ya en el estilo Envión Dayana Chirinos, Henderson Torres y Henry Velasca Que nos abandonó Sí, pero ese viene por ahí Ya en la plataforma La atleta Lisquet Michi de Perú Para su primer intento con 55 kilogramos Sí, 55 kilogramos para su primer intento en el estilo Envión Y el arranque fueron 53, su mejor movimiento Sí Técnica limpia, bueno el movimiento Para Michi de Perú Dayana, más que todo estos atletas Trabajan en función de superar su récord Su propio récord Su marca personal, sí Cada vez que por lo menos te pongo mi caso Cuando estoy en la competencia lo que pienso es competir conmigo misma Hacer mis seis movimientos Me sale mejor pensar así Que pensar en la demás Mis mejores marcas han sido 106 kilogramos en arranque y en envión 140 ¿Qué división? 81 kilogramos ¿Cuáles son los seis movimientos? Lo que pasa es que en la competencia son Tres intentos en el arranque y tres intentos en el envío Este Y mientras Pongamos un peso Tenemos que ir superándolo Sea uno o dos kilos Y eso es como lo estaban diciendo los otros entrenadores técnicas Dentro de la competencia Con el cuerpo técnico, entrenador y delegado Que está allí con nosotros en la sala de calentamiento Ahí vemos a Liskec Michi Campeora centroamericana Sí Dayana Chirinos Y wow, te cuento Fue primero la medalla de bronce ¿De qué parroqueras en Caracas? De la Cota 905 De la Cota 905 De John Zuniaga Sí, con mucho amor y cariño Cota 905 Naturiama Bueno, también ahí es Caidomar, ¿no? Sí Caidomar Vallequilla Las Brisas 60 kilogramos 60 kilogramos Para hacer un intento de Michi De Perú Michi va a hacer sus tres intentos Sí Ya hizo sus primeros tres intentos en el estilo arranque Estamos esperando Creo que va a subir de peso Anuayiba Con 60 kilos Su segundo intento en el estilo envión Ajusta su cinturón Se coloca magnesio en las manos Para hacer su movimiento seguro Bueno, el clean Veamos ayer Esperamos la decisión Nulo Nulo No hubo un pequeño codo Que no lo llegó de una vez Totalmente extendido Vemos la repetición Allí Lo que lo explica Allí Sí, ahí se vio Sí, ahí se vio Efectivo Llegó flexionado Y terminó extendiendo Y terminó extendiendo el codo La cual fue nulo el movimiento Tiene dos minutos reglamentarios Para ejecutar su tercer y último intento Van a pedir la repetición Sí, la repetición del movimiento De Michi Ahí está la repetición Del atleta Michi Fíjense allí el codo Flexión y extensión de codo Tiene que llegar totalmente extendido Detrás de la cabeza Para que sea bueno el movimiento Sí, es nulo el movimiento Para Michi Tiene dos minutos Para realizar su tercer y último intento En el estilo envío Con 60 kilogramos Lisquet Michi Tardes de alterofilia Desde ayer hasta el lunes Sí, hasta el lunes Aquí en el parque Miranda Papá Carrillo De Cebu Can Ya pasaron los primeros 30 segundos De los dos minutos De reglamentario Que tiene Michi Para realizar su tercer y último intento Ahí viene Michi Ajustando su cinturón Con 60 kilogramos Michi Tercer y último intento Se coloca Magnesio en los hombros Para que no se le resbale la barra A la hora de hacer el jerk ¿Cuánto tiempo puede durar la barra Ahí en el pecho de los atletas? Cuando hacen el clean Bueno Si está un poco mareado Tienes que esperar que se le pase Para poder ejecutar el jerk Ahí efectivo el movimiento de Michi Solo tenemos un minuto Para despegarla del piso Bueno el levantamiento Bueno el levantamiento para Michi Finaliza con 60 kilogramos Allí vemos al profesor Henry Velasque En la sala de calentamiento Estaba aquí con nosotros 65 kilogramos para Silva De Perú Mayumi Silva 68 68 para Mayumi Silva Ella es de los 55 kilogramos Categoría U17 Ha pedido 68 en su primer intento Primer intento, si Está prevenida Betancur de Venezuela Con 70 kilogramos Vean ahí A Mayumi Silva Con 68 kilogramos Buen clean Aflojó un poco Se recupera para hacer el jerk Bien Justo detrás de la cabeza Esperamos la expectativa de los jueces Y bueno el levantamiento Para su primer intento De Silva Vean la repetición de los movimientos de Silva Y bien Se apresuró en recoger Pero lo logró Lo mantuvo y bueno el levantamiento 70 kilogramos en la barra Para el primer intento de Sara Betancur de Venezuela Sara Betancur Solicitó más peso Y dio más peso Sara Nos quedamos en Perú Sara finalizó con 64 kilogramos En el arranque Hay que recordar que en su tercer intento Iba por 67 y fue nulo Sí, sí fue nulo 71 Se mantiene para Silva 71 kilogramos para su segundo intento en el estilo Envio Efectivo, sí Ahí tenemos a Silva Mayumi Silva Magnesio en sus manos para hacer el movimiento Perfecto Ya está en la plataforma La peruana Mayumi Silva Primer tiempo Primer tiempo El clean bueno El jerk Bueno también Sí, efectivo Bueno el levantamiento Para Silva Su intento con 71 kilogramos A 71 kilogramos Sí, sus 17 Tiene dos minutos para realizar su tercer y último intento Vendrá a hacer el llamado Ivani Silva Silva Que logró récord en arranque con 70 kilogramos Sí, Silva Solicitó más peso Sara Betancur Para su primer intento en el estilo Envio Con 73 kilogramos para Sara Betancur Sub 15 73 Prevenida Silva de Perú Concentrada Marca su posición Primer tiempo bueno El clean Ahora vamos al jerk Bueno el levantamiento para Venezuela Primero intento en el estilo Envio 73 kilogramos para Sara Betancur Vean ahí la repetición Tiene muy buen clean Y el estilo jerk Duro Sí No hombre, vale Furia Furia patrocinante oficial del Panamericano de levantamiento de pesas La bebida energética Furia Enrique Velázquez Siempre anda con furia para arriba y para abajo ¿No tienes una llena de bolsillo? Veamos allí a Mayumi Silva en la plataforma con 74 kilogramos 74 kilogramos para su tercer y último intento Silva ¿Será que le ganamos una? Conchale si, yo creo que si Con el clean Vamos al jerk Justo detrás De la cabeza Lo consigue La atleta Silva Ella es peruana si efectivamente 75 kilogramos para Ivani Silva Una de las favoritas que rompió el reco en el estilo Arranque Con 71 ¿No? 70 70 kilogramos Categoría sub 15 75 Primer intento en el estilo Envio Solicitó más peso 75 kilogramos 75 kilogramos Para Arsia de Venezuela Sinaí Arsia Prevenida Rivas La fórmula de la puesta Sinaí Venezuela Solicitó más peso Solicitó más peso Sí, solicitó más peso Viene Rivas de México Exia Rivas De México Sí 75 kilogramos para su primer intento Solicitó más peso Kiara Kiara Frankos Ahora vamos con Argentina Kiara Frankos Que posiblemente Kiara Salga Sí A la plataforma Con 75 kilogramos Frankos Frankos Va Por su primer intento En el estilo Envio Buen clean Se recupera para hacer el jerk Buena técnica, limpio Bueno el levantamiento Positivo el levantamiento Y bueno, siguen llegando Compañeros a la mesa de transmisión En esta ocasión Nuestro compañero y colega Barry Cartaya Buenas tardes, Barry Por aquí de visita Dándole cobertura a este gran evento Que bueno, Venezuela se viste de gala Teníamos casi una década Que no albergamos un evento internacional Y vaya que un deporte se lo merece Que es la halterofilia Que tantas glorias nos ha dado en el último año Barry, sobre todo que es un preámbulo De lo que se viene para el año 2024 Se viene el campeonato panamericano preolímpico De categorías mayores Y esto sería como un ensayo para Venezuela Sí, sí, y además de eso Que si hay un deporte Que está trabajando hoy desde las bases Es la halterofilia Y Norita lo viene haciendo Seija Cuando era presidente de la asociación de distrito capital Hace más de una década Y ahora frente a la federación Y con la responsabilidad en el comité olímpico Vaya que es promisorio Porque detrás de lo que hoy representa la élite Hay muchachos de 17, 15 años Que ya se abren pasos Y que seguramente tendremos un recambio En el nacional muy fructífero Así es Con los comentarios de Barry Cartaya Ya en la plataforma La venezolana La favorita Ivani Silva Con 77 kilogramos En su primer intento En el estilo Envion En el estilo Envion La venezolana La venezolana Cómoda el clín Cómoda Que batió el récord en el arranque Con 70 kilogramos Y lo consigue Cómoda Vean allí La sorprendió La sorprendió el peso Tiene para mucho más Ahí está Campeona absoluta Diana Sí 15 añitos Lo hablaba Barry Lo hablaba con Diana Lo he hecho Por las mujeres En las pesas En los últimos años Importante Sí, sí, sí Sin duda A pesar de que las medallas Llegaron de los caballeros Lo que han hecho las damas Es fundamental Sobre todo un deporte Que históricamente Ha estado dominado Por los hombres Acá en Venezuela Hay una enorme cantera De niña Porque se han abierto pasos Ya tenemos medallas De oro Inclusive A nivel olímpico Juvenil Y seguramente Ya llegará Esa medalla En adulto Claro que sí Amén Caterine Echondía Caterine Echondía Saludos a Caterine Que debe estar pendiente Sí La transmisión Muy activa siempre En sintonía Recuperándose una lesión ¿No Caterine? Sí Ya está Muy bien recuperada Ya tiene seis meses 77 kilogramos Primer intento De Arcia Seguimos 77 kilogramos Para el segundo intento De la treta Sara Betancur En el representante De Venezuela Y siempre la edición 55 kilogramos Para la edición 15 77 kilogramos Segundo intento Para Sara Betancur En el estilo envío Sara Betancur Que en su primer intento Logró 73 kilogramos En esta ocasión Serán 77 en la tarima Preparándose para el clean Cómoda Y se perdió Henry Qué raro Bueno el levantamiento Para Sara Betancur No Bueno Eso te iba a comentar Que yo creo que También tiene Este Problemas con la extensión De Código Ahí vemos la repetición Lo move un poco El izquierdo Y ya lo reconoce Luego de Que lanzar la barra A la plataforma Cuando se desprende de ella Se mantiene Los 77 kilogramos Para el tercer intento De Sara Betancur De Venezuela Vean allí como marcha Hasta el momento Allá La competencia Tiene Ajá Solicitó más pesos 78 Para su primer intento De México Pero creo que Si va a México Con 78 kilogramos Para su primer intento Mientras se recupera La venezolana Con 78 kilogramos 78 kilogramos Exia Rivas México Primer intento En el estilo envío 78 kilogramos Para Exia Veamos Como le va En la plataforma A la mexicana Marca su posición Para hacer el primer tiempo Estilo Kling Buen Kling Esperamos el Yer Pujer Realiza el estilo Pujer Se le hace más cómodo Y efectivo Lo logró Ahora viene Sara Betancur Con 78 kilogramos Para su tercer Y último intento Si Veamos a Sara Recordamos que En su segundo intento Lo falló Con 77 kilogramos Ahora tiene 78 En la barra Hubo una pequeña Flexión de codo Cuando intentó Hacer el Yer Ahora vamos A que lo ratifique En este Tercer y último intento Sara Betancur De Venezuela El primer tiempo El Kling Bueno Cómoda Veamos el Yer Si Creo que No No es válido Por la flexión De codo Nuevamente Si Sara Betancur Finaliza con 73 Kilogramos En el estilo Envio Si Así es Falla los dos Último intento Por la flexión De codo Allí lo ve La flexión De codo Que tiene En el estilo Yer Vamos con la favorita Naudibel Si La de Aracuyana Naudibel Rodríguez Que finalizó Que finalizó con 68 En el estilo Arranco Viene con No cambiamos Argentina 79 kilogramos Kiara Franco Y prevenida Silva Kiara va por su segundo Intento En el estilo Envio En el estilo Envio Con 79 Kilogramos Si Allí la tenemos Ajustando su cinturón Para hacer el primer tiempo El Clean Vamos a quedar Wayne Clean Así es Bueno De Venezuela 79 Kilogramos Para Ivani Silva De Venezuela La favorita Solicito Más pesos Solicito Más pesos Que opina Profesor Henry De estas chicas En el estilo Envión Wow Que te puedo decir Ivani es un atleta Bastante Completa Pero siempre Tiene una dificultad Sobre todo Arriba En el Yer Vamos a ver Cómo se comporta Creo que ha realizado 83 kilogramos Ahorita El primer intento Se sorprendió Arriba Si El clean Lo tiene Súper cómodo Vamos con 80 kilogramos Hay que ver Cuántas atletas Dayana Hay en la categoría Sub 15 En la 49 Creo que hay 6 atletas 6 4 atletas 4 4 En la 49 1 2 3 4 5 6 6 atletas 6 atletas En la división 49 Sub 15 Ahí vemos a Naudibel Tremos a A tres venezolanas Tenemos a Teluk Tenemos la pizarra Colombia En la 49 Y a México Hay 4 Ya lo veíamos en la pizarra Vemos a Naudibel Rodríguez Ya colocándose Magnesio en sus manos Y sus hombros Para asegurar el movimiento Para No haya ningún tipo De desliz No haya ningún tipo de desliz Con 80 kilogramos Naudibel Super intento Buen clean Esperamos el yer Estabilizó y bueno el levantamiento para Naudibel Rodríguez Primer intento Primer intento en el estilo Envio Seguimos en Venezuela Ángela Hernández Sub 17 Solicitó más pesos 80 kilogramos Para la empresa Sinaí Arsia De Venezuela 80 kilogramos Segundo intento en el estilo Envión Para Sinaí Oye Subimos el peso 81 kilogramos Para la favorita Iván Isilva Yo subo a 82 Dayana Para presionar Estoy ganando igual Si solicitó más pesos Y así fue Subión Vamos con Arsia 81 kilogramos Para su segundo intento En el estilo Envión Sinaí Arsia Con 81 kilogramos Atleta Sub 15 Si es Por su segundo intento Sinaí Arsia 81 kilogramos Preparándose para realizar El primer tiempo Estilo Kling Vamos a ver el Yer Nulo el levantamiento Para la atleta Le faltó un poco más De impulso ¿No? Profesor Henry ¿Qué observación nos da Al respecto De este movimiento De esta atleta venezolana? Bueno La atleta Primero Es una atleta muy alta Tiene las extremidades Superiores largas ¿No? En el arranque Siempre Las atletas Que sean delgadas O sean altas La palanca es mayor Y el movimiento Es más fácil Para ella En el estilo arranque Pero en el estilo envión Sobre todo en el Yer Le va a complicar Un poquito Porque las extremidades Son muy largas Sí Y la trayectoria De la barra Va a ser Es más larga Es más larga Tú sabes Buen clean Para la mexicana Pero esperamos El Yer O Pujer Creo que ya Hace Pujer Sí Efectivo Pujer Se le hace más cómodo Y efectivo Bueno el levantamiento Con 81 kilogramos Ahí vemos la repetición De la mexicana Una repetición patrocinada Por Furia Bebida Energética Que patrocina El Panamericano De levantamiento Espesa Sub-15 Sub-17 82 kilogramos Franza Y dentro De la repetición Y hacia Resistente De la ciudad Sub-17 Pesos Sub-17 82 kilogramos Prevenida Charlo Péas De Colombia A la plataforma Charon Díaz De Colombia En el primer intento Con 82 kilogramos Charon Díaz Charon Díaz Con 82 kilogramos Para su primer intento En el estilo Envión Llegar a los pasapalos Refrescarse Charon Díaz 82 kilogramos Primer intento Con Berkis Cáceres Aquí presente Te hice La aclaratoria Ahí Le hice Algo que Me pareció extraño Que el atleta En el estilo Arranque Fue al mismo peso Que la venezolana Es decir Prácticamente Estaba perdiendo Te dije Que posiblemente Era muy buena En el envión Me está saliendo Con 82 kilogramos En el envión Quería Buscar Acercarse En el arranque A la atleta Venezolana Para así Buscar el total Y cada campeona Panamericana Me imagino Que es la estrategia Que está utilizando El técnico Colombiano Así mismo Es profesor La próxima La atleta Venezolana Ahí está Con José Ocando Así mismo Es el profesor José Ocando Atleta olímpico 82 kilogramos Para el primer Intento De Ángel Hernández De Venezuela Sub-17 82 kilogramos Para Ángel Ángel Hernández Ángel Hernández Fácil Y qué diferencia Hay profesor De Fue más explosivo Tiene más potencia En las piernas Y la trayectoria De la barra Que le empuje Después ¿Qué edad tiene esta Atleta Dayana Qué año es? No lo observo Ya recuerda Que mi vejez Me ha pegado Un poquito Ángela 2006 2007 2007 2007 15 años 16 años Tiene la atleta Iván y Silva En la tarima Con 82 kilogramos Para su Segundo intento La chica de la película Hace acto De presencia Vamos a ver Forzado ese clean Ella lo sabe Ella lo sabe Vamos a ver Vamos a ver Ahí se marió Se recuperó Veamos al Kiat Y Lo logra Muy bien Lo consiguió Lo consiguió Bueno el levantamiento Sí Qué efectivo Felicitar a esta atleta Esta atleta Montando Clineando Es muy buena Y arriba Si me fallaba En este momento En esta ocasión La atleta fue Le fue mal Ahí vemos la repetición Se pudo recuperar Y todo el mundo pensaba Que iba a fallar el movimiento Y lo hizo Y le puso Corazón Fuerza y corazón Bastante Bastante Ha mejorado Estuvo una base De preparación En la ciudad de Barquisimeto Con todos los técnicos De aproximadamente Treinta días Treinta días Un mes Sí Todos los atletas Que están participando En este Panamericano Bayana Sí Venezuela vino A buscar el campeonato Tanto masculino Como femenino En todas las ediciones Vino sin ahí En su tercer intento Con 82 kilogramos Veamos Qué hace el atleta Venezolana Buen clean Esperamos el jerk Y ahora sí Empujó bastante bien Sí Ahora sí Con fuerza Con coraje La niña Y se fue Fuerza, corazón Y dolor Sí Ahí vemos la repetición Ratificando Como dice el profesor La pequeña Concentración Que tuvieron En Barquisimeto Vienen por el campeonato Panamericano Naudibel Rodríguez Ha pedido 83 Pero viene Argentina Ha solicitado más peso Naudibel Sí Y vendrá Kiara Francos Kiara Francos Con 83 kilogramos Para su tercer intento Sí Tercer y último intento En el estilo Envio Kiara Francos De Argentina Tiene una buena técnica Buen clean Esperamos el jerk Explosiva Los brazos ni se mueven Bueno el levantamiento Para Kiara Francos Consiguió Kiara Sí Finaliza con su mejor levantamiento Con 83 kilogramos Sí Kiara Francos Y hasta el momento Llegándose la medalla de oro En la categoría U17 Sub 17 Los 49 kilogramos Ederson Viene el atleta de México La del puyer La que le encanta el puyer Hemos observado Este campeonato Muchos atletas de México Realizando el puyer ¿No Dayana? Movimiento Que la dificultad Es mayor Sí Pero hay personas que se les hace más cómodo Hacer el puyer Vamos a ver Vamos a ver Aquí en Venezuela hay varios atletas Haciendo puyer Nulo el movimiento para el atleta de México Y es que el grado de dificultad Y es que el grado de dificultad Es mayor Es mucho más Henry Finaliza con su mejor movimiento Con 81 kilogramos Exia Exia arriba La mexicana Ahora vamos con la favorita Naudisbel Rodríguez Con el segundo intento En el estilo envión 84 kilogramos Ahí va A colocarse magnesio En sus manos Y en los hombros Para que no se le resbale la barra Naudisbel Rodríguez El primer tiempo Clean Buen clean Vamos ahora al yer Bueno el levantamiento Para Naudisbel Rodríguez De Venezuela Con 84 kilogramos Campeón absoluto A Naudisbel Felicitaciones a Naudisbel A Yara Cuiana Felicitando a Naudisbel Que va comandando la competencia A Yara Henderson Me preocupa mucho la colombiana ¿Por qué? Sigo existiendo ¿Por qué salió perdiendo En el último intento En el estilo arranque? ¿Será que es muy buena En el envión? Vamos a ver Puede ser Puede sorprender Quiere buscar la medida De oro En el envión En el total Vamos a ver Que pasa 85 kilogramos para Naudisbel Esperando Y la sub-15 de Venezuela Y la sub-15 de Venezuela Albania Albania Iván, sí, hermana de Kelly Silva Medallista de bronce En Albania En la división de los 71 kilogramos Busca la concentración de bronce Apoyo de la barra En el mundial de Albania Busca Silva Buen click Oh, en el click Va a poder Quiero decir Que mi experiencia Si la tengo un poquito Todavía me queda Todavía te queda Claro que sí Fuerte aplausos Y se ríen Y se ríen Se ve que quiere Pero le falta Pero muy bien Excelente Su atleta Lo luchó hasta el final Sub-15 Sub-15 Claro que sí Sub-15 Se quedó con 82 kilogramos Vamos con la colombiana Chavro, ¿no? Y creo que suficiente Henderson Para la medalla de oro, ¿no? Sí Ok, perfecto Se logró el objetivo Que era importante De Ayana Claro que sí Sharon Díaz De Colombia Con 86 kilogramos Su segundo intento Charon Con 86 kilogramos Charon Díaz De Colombia 86 kilogramos Para su segundo intento Vamos a ver A Charon Díaz De Colombia Con este movimiento Se adjudica la medalla de oro ¿Cierto? ¿O todavía le queda uno A la atleta venezolana Nauz Dibel Rodríguez? No, no, ya no Dibel ¿No? Cumplió sus tres intentos Realizó sus tres intentos No, 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 ya no No, 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 ya no Ajá Oh, oh, oh 86 nulo Segundo intento Eso es bueno para Venezuela, Dayana Que fallen Ahí pega la presión Está pegando la presión Vamos con la atleta sub-17 Ángela Hernández Los venezolanos deben subir De peso para obligar a la colombiana Salir de una y no se recupera en el estilo envión Ahí va Venezuela Ángela Hernández No quisieron los venezolanos subir de peso para obligar a la colombiana Pero bueno Con 86 kilogramos La 55, ¿no? Ajá Edición 55 Sus 17, 55 kilogramos Segundo intento En el estilo envión Winkley Se recupera para hacer el jerk Ángela Hernández Y... Ok Esperamos la decisión de los jueces Lo consiguió Bueno el levantamiento Buen levantamiento Ahí vemos la repetición Winkley El tercer intento de Naudibel Buen yer Naudibel está ganando Naudibel Yo solicito más kilos Más peso Un kilo por lo menos 87 Sí Y obligamos a la colombiana a salir en 86 Yo creo que sí va a subir Sí Vamos a ver Ya Naudibel Sí, ya subió 87 Ya Naudibel No, le queda un intento a la colombiana Y un intento a ella Sí Vamos con la colombiana Ah, lo obligó Subió de peso y lo obligó Sí Que saliera la colombiana primero Ah, no, vamos con México 87 kilogramos Para su primer intento Otra voz Viene la mexicana De los 55 kilogramos Andrea Su primer intento Primer intento en el estilo Envio Huitzil De México Vamos con el primer tiempo Kling Con 87 kilogramos Con 87 kilogramos Huitzil Cómoda Muy fuerte Muy fuerte El atleta de México Sí, se ve Bien, Puyere Puyere Otra madre de México Otra con Puyere A los mexicanos le encanta el Puyere Claro, se les hace más cómodo Le encanta las cosas difíciles A estas mujeres mexicanas Lo más difícil Lo hacen fácil Por eso que le gusta mucho el Puyere Ahí la vemos En la repetición Buen Puyere Cómoda Y sale Naudibel Naudibel La favorita Con 87 Naudibel Reafirma Si realiza Este Intento Obliga A la atleta colombiana A subir un kilo más A 88 A arrebatar La medalla de oro Claro que sí Pero creo que no llega al total No Tercer y último intento Para Naudibel Rodríguez Con 87 kilogramos Buen clean Esperamos el jerk Lamentablemente No consiguió Salió del centro De gravedad La barra Se fue hacia atrás Dejando el peso Adelante Sí Su mejor levantamiento Fueron 84 kilogramos Sigue Comandando la competencia En el estilo Envión Naudibel Pero bueno Ahora Vamos a ver Que hace Charon Díaz 87 El cual Le quitaría la medalla De oro En el estilo Envión En el estilo Envión Envión 87 Vamos a ver El tercer intento De Charon Díaz Buen clean Esperamos el jerk Esperamos el jerk Esperamos bueno el levantamiento ¿Qué opina profesor Henry? Bueno que Y profecía se hizo realidad Ayana No Es extraño Que esta testa Colombiana Saliera perdiendo En el estilo Arranque Porque podía ganar Envión Claro Se estaba cuidando Buscando Acercarse Sí Al mejor arranque De la venezolana Pero buscando La media de oro En el millón Y total En el estilo Envión Y total Es decir Que los colombianos Nos estaban casando Ajá Y nos casaron 88 kilogramos Para el tercer intento De Ángela Hernández Envión 88 kilogramos Para el tercer Y último intento De Ángela Hernández Probablemente Pigan más Sí Sub 17 55 kilogramos Ahí está el profesor José Ocando No No Sí No Va con 88 88 Sí José Ocando Exatleta de la selección Nacional de Venezuela Estuvo con nosotros Estuvo con nosotros Temprano Acá en la mesa Sí Estaba Venía para acá Para el gimnasio Y lo estaba escuchando En el carro Había mucha cola Había mucha cola Para llegar Y tuve que distraer Un poquito De Falcón Falcón Venimos con México Pidió más 90 90 Sí Yo le digo a esta A estos discos ¿Cómo le dices? La mortadela y la lechuga Rojo y verde 90 kilogramos Para el atleta de México Andrea Huitzil Huitzil ¿Qué ha pedido? Difícil Huitzil Huitzil Fuerte, ¿no? Esta atleta mexicana, Henry Súper fuerte Y sobre todo Hacer un puyere que el grado de dificultad Como está expresando Actualmente Hay que ser fuerte Para hacer eso Y muy flexible Sí Vamos a ver Va por esa medalla de oro Súper buen clean Súper buen clean Así es Esperamos el jet El put jet Ya Súper fácil Sabe Demasiada confianza Tranquila Segura De que puede Con eso y más Pero sé que Ángela Va a lograr Subir 90 O 91 kilogramos O va con 90 90 O va con 90 90 Sí Sí Ángela Hernández En la tarima Con 90 kilogramos Para su tercer y último intento En el estilo envío Concentrada Ángela Quiere pelear por la medalla de plata, ¿no? Sí Sí, me imagino que Va a mejorar su marca personal Personal No pudo, Ángela Nulo el levantamiento Estaba expresando Un buen intento Con esfuerzo realizado Por la atleta Del estado Monagas, ¿no? Ella Sí Muchos atletas De Falcón Y de Monagas Demasiado Eso es bueno Por eso está El profesor Robson Pérez Sí Vean allí Como hasta ahora Va al medallero ¿No? El envío El 80% Sí Hasta ahora El oro Para México En el total 92 kilogramos Para México Seguimos con México Profesor Henry El tercer intento Tercer y último intento Para este atleta Posiblemente Suba peso Suba de peso allí ¿Qué opina usted, profe? ¿Sube o no sube de peso? No Se mantiene allí Se puede subir a 93 kilogramos Hizo fácil Los 90 Los 90 kilogramos Fácil ¿Cómo y segura? 92 Sí 93 93 kilogramos Estaba jugando Estrategia Para que la atleta Descansara más Se recuperara Se recuperara Y estaba haciendo los cambios Pero ya se asegura La medalla de oro Quiere ir por más 94 94 Sí señor 94 94 kilogramos Para este atleta Los cambios Se deben hacer Antes de los 30 segundos Dayana Antes de los 30 Primeros segundos Sí Allá va Andrea Wixil Se abren las apuestas Querida Dayana Yo creo que sí Sí Creo que sí Yo también Quizás Si lo monta Si hace el clip Que debe hacerlo Le va a ajustar un poquito arriba Vamos a ver Sí porque ahorita No mueve mucho los pies Vamos a ver Vamos a ver No hay equivocos Soy el dueño de la razón Dayana Vamos a ver Veamos Tercer intento De la mexicana Ya aseguró Su pedalla de oro Vamos al clip El estilo de arranque Ajá Envión y total Y se paró el atleta Finaliza con 90 kilogramos Excelente Un fuerte abrazo Un abrazo Un abrazo por la invitación a todos Los chicos aquí de la E-Trainme Gracias profesor Y de esta manera finaliza Ha concluido Ha concluido Vamos a ver A repasar la pizarra final Para ver cómo quedó el medallero Dayana En el arranque En la categoría de 49 kilogramos Medalla de oro para Iván Isilva Ella de plata para la peruana Liskec Michi Y tercer lugar para Y tercer lugar Rivas Esa es la U15 Claro Ah ok Aquí tenemos Sí Abajo Solamente hubo dos competidores En la categoría Ah sí En la sub 15 En la sub 15 En la sub 15 Oro para Para Colombia Plata para Venezuela El bronce Para la mexicana Exia Rivas En Eso con En lo que respecta A la sub 15 En la sub 17 En los 49 kilogramos Medalla de oro Y campeona Absoluta Para Naudibel Rodríguez Naudibel Rodríguez Plata para La argentina Chiara Franco Bronce Para La atleta colombiana Ilona Coutua Ah Coutua Y En los 55 kilogramos Sub 17 Oro para México Plata para Venezuela Y el bronce Se lo termina Llevando El Combinado Colombiano Con Charon Díaz Se llevó El bronce En la sub 17 Y bueno Ha sido todo por hoy Esta Larga jornada Sí Nosotros Lo vamos a dejar Con la premiación Pero en la mesa de transmisión Nos despedimos Claro que sí Día de mañana Al día 3 Día 3 De lo que será El campeonato Panamericano De levantamiento De pesas Por acá nos acompaña Dayana Chirinos Hoy nos acompaña El profesor Ocanto También nos acompaña Roxy Enric Claro Enric Velázquez Mañana estaremos Con más de la acción Aquí en el Parque Miranda Este es el campeonato Panamericano De levantamiento De pesas Categoría Sub 15 Sub 17 Mañana el día 3 Nos esperamos No se lo pueden perder Lo dejamos Con la premiación Y el audio ambiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Ceremonia de premiación de la división 40 kilogramos, categoría sub-15. En este acto nos acompañan como dinatarios el profesor Carlos Palacio, secretario de alto rendimiento del estado Miranda. Igualmente el profesor Henry Velázquez, secretario general de la Federación Venezolana del Andamiento de Pesas. Y también nos acompaña Barry Cartaya, reconocido periodista del país. Medalla de plata en el estilo arranque, corresponde al atleta Lisquet Michi, de Perú. Realiza la premiación. Y el profesor Henry Velázquez, secretario general de la Federación Venezolana del Andamiento de Pesas. Medallador en el estilo arranque, le corresponde al atleta Ivani Silva. Realiza la premiación el profesor Carlos Palacio, director de alto rendimiento del estado Miranda. Nos bajamos del podio para hacer la premiación en el estilo envión. En el estilo envión, la medalla de plata le corresponde al Lisquet Michi, de Perú. Realiza la premiación el periodista Barry Cartaya. Y la medalla de oro, le corresponde al atleta Ivani Silva, de Venezuela. Premio al profesor Henry Velázquez, secretario general de la Federación Venezolana del Andamiento de Pesas. ¡Vamos, Ivani! ¡Vamos, Ivani! ¡Vamos, Ivani! ¡Vamos, Ivani! ¡Vamos, Ivani! ¡Vamos, Ivani! Premiación en viatrono total. La medalla de plata. le corresponde al atleta Lisquet Michi de Perú realiza la programación el profesor Carlos Palacio director de alto rendimiento del estado Miranda y la confederación Panamericana del Andamiento de PESA conjuntamente con el comité organizador de este campeonato Panamericano Sub-15 y Sub-17 proclama campeón absoluta con récord Panamericano en el estilo de ranque al atleta Ivani Silva de Venezuela premio al profesor Henry Velázquez himno de la República Bolivariana de Venezuela felicitaciones a las atletas ganadoras y le pedimos a los señores dignatarios que se mantengan en plataforma pasan los dignatarios para la foto oficial de las ganadoras de la división 49 kilogramos categoría Sub-15 igualmente esperamos que el comité de protocolo nos ordene la premiación de la división 55 kilogramos ceremonia de la división 55 kilogramos categoría Sub-15 recordamos que nos acompañan como dignatario profesor Carlos Palacio director de alto rendimiento del estado Miranda periodista Barry Cartaya y el secretario general de la federación venezolana de tratamiento de pesas Henry Velázquez en el estilo arranque medalla de bronce le corresponde al atleta Etzia Rivas de México quien representa al estado de Sinaloa realiza la premiación el periodista Barry Cartaya la medalla de plata en el estilo arranque para el atleta Sara Betancur de Venezuela realiza la premiación el profesor Carlos Palacio director de alto rendimiento del gobierno de Miranda y la medalla de oro para el atleta Charon Díaz de Colombia realiza la premiación el profesor Henry Velázquez en el estilo envión la medalla de bronce para el atleta Etzia Rivas de México representante del estado de Sinaloa realiza la premiación el profesor Henry Velázquez medalla de plata medalla de plata le corresponde en el estilo envión al atleta Arcia Sinaí representante de Venezuela realiza la premiación el profesor Carlos Palacio y la medalla de oro le corresponde a Charon Díaz de Colombia realiza la premiación el periodista Barry Cartaya premiación en el peatrono total la medalla de bronce le corresponde al atleta Rivas Etzia de México perdón hacemos la corrección la medalla de bronce le corresponde al atleta Sinaí Arcia de Venezuela en el total realiza la premiación el periodista Barry Cartaya la medalla de plata de Sinaloa México para Etzia Rivas realiza la premiación el profesor Henry Velázquez y la confederación Panamericana del Andamiento de Pesas conjuntamente con el comité organizador de este magno evento proclama campeona absoluta al atleta Charon Díaz de Colombia realiza la premiación el profesor Carlos Palacio director de alto rendimiento del estado Miranda himno de la república de Colombia Felicitaciones a las aletas ganadoras de esta división esperamos para la respectiva foto individual de las atletas y ahora la foto con los señores dignatarios la foto oficial con los dignatarios también están preparadas para la ceremonia de premiación de la división 49 kilogramos categoría sub 17 y los dignatarios se mantienen se mantienen los señores dignatarios para la premiación de la categoría sub 17 sub 17 recordamos que aquí se encuentra una célula perteneciente a Adolfo José Fuentes Valderrama si se encuentra por allí o alguien lo conoce esa célula se encuentra aquí en la mesa técnica ceremonia de premiación de la división 49 kilogramos categoría sub-17 ceremonia de premiación de la división 49 kilogramos categoría sub-17 en el estilo arranque la premiación la realizará el periodista Barry Cartaya en el estilo arranque medalla de bronce le corresponde a la atleta Ilona Cotúa de la República de Colombia recibe la fisioterapeuta del equipo colombiano ya que la atleta Cotúa tuvo que retirarse del país el día de ayer medalla de plata le corresponde a la atleta Chiara Franco de Argentina realiza la premiación el periodista Barry Cartaya y la medalla de oro le corresponde a la atleta Naudibel Rodríguez de Venezuela premia Barry Cartaya felicitaciones a las atletas damos paso atrás para dar inicio a la premiación en el estilo de envión en el estilo de envión la premiación estará a cargo del profesor Carlos Palacio director de alto rendimiento del estado Miranda la medalla de bronce para Ilona Cotúa de Colombia recibe la premiación la fisioterapeuta del equipo de Colombia la medalla de plata para Chiara Franco de Argentina y la medalla de oro para la atleta Naudibel Rodríguez de Venezuela felicitaciones a la atleta en el estilo envión damos un paso atrás ya tomaron la foto respectiva y premiamos el viatrono total la medalla de bronce para Ilona Cotúa de Colombia realiza la premiación el profesor Henry Velázquez secretario general de la Federación Venezolana del Aventamiento de Pesas la medalla de plata para Chiara Franco de Argentina y la confederación panamericana del Aventamiento de Pesas conjuntamente con el comité organizador de este campeonato panamericano sub 15 y sub 17 proclama campeón absoluto Naudibel Rodríguez de Venezuela Himno de la República Guaridiana de Venezuela Felicitaciones a las atletas la respectiva la respectiva foto solas primero solitas ellas y ahora sí todos nuestros dinatarios acompañan para la foto respectiva con las atletas los dinatarios se mantienen ya que nos falta una división y esperamos la orden del comité de protocolo para finalizar la premiación de la división 55 kilogramos ceremonia de premiación de la división 55 kilogramos sub 17 el estilo arranque estará a cargo del profesor Henry Velásquez la medalla de bronce en el estilo arranque le corresponde al atleta Charon Díaz de Colombia la medalla de plata para Ángela Hernández de Venezuela y la medalla le corresponde al atleta Andrea Huitzil representante Quintana Rudo de los Estados Unidos Mexicanos levantamos los brazos para su respectiva foto y damos un paso atrás para el estilo envión la medalla de bronce en el estilo envión le corresponde al atleta Ángela Hernández de Venezuela la premiación en el envión la realizará el periodista Barry Cartaya la medalla de plata en el estilo envión le corresponde al atleta Charon Díaz de Colombia y la medalla de oro a la representante del estado de Quintana Rudo de los Estados Unidos Mexicanos le corresponde Andrea Huitzil de México premiación en el viatrono total estará a cargo del profesor Carlos Palacio director de alto rendimiento del estado Miranda la medalla de bronce en el total para el atleta Charon Díaz de Colombia la medalla de plata para el atleta Ángela Hernández de Venezuela y la Confederación Panamericana del Andamiento de PESA conjuntamente con el comité organizador proclama campeón absoluto a la representante del estado de Quintana Roo de los Estados Unidos Mexicanos a Ángela Huitzil Andrea Huitzil Himno de México Felicitaciones